¡Wooow! El 10% Wild BB5 Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción Bendiciones, esta semana Marasoft tiene una aventura extra para nosotros En la que debemos encontrar una constelación en Espina de Keres en Ciudad Unirica Algunos están teniendo problemas a la hora de encontrar este mensaje oculto Porque no es que esté precisamente muy muy bien oculto En plan que sea imposible de encontrar Pero es un área muy grande, es difícil perderse buscando por los sitios Donde no deberías estar buscando, así que para ahorrar problemas Y también para ahorrarle el tiempo a aquellos que no lo han encontrado Os traigo la localización y os explico el cómo funciona Es posible que veamos más de estos, de hecho ya vimos uno en una de las anteriores aventuras del catalizador Solo que se iniciaba después de haber completado el modo leyenda Una vez hayáis hecho esto, por cierto, tendréis que completar de nuevo el modo leyenda De la misión, ¿cómo era? Estrellas Errantes Para poder obtener este catalizador Hay cuatro del arco, os recuerdo, ¿vale? Y para quien quizás tenga problemas con la localización Aquí os traigo el vídeo completo Como veis empezamos en brumas divalianas Y para ahorraros tiempo lo voy a pasar así a cámara rápida Tan solo tenéis que ir a Espina de Keres tomando el camino de aquí a la izquierda Que tendréis que bajaros del asparro, no se puede seguir con asparro Y luego continuar hasta el final a mano izquierda Y subir la cima más alta que encontraréis ahí Como veis subimos por aquí por la escalera Continuamos por la izquierda y ahí al final, de hecho, ahí apuntando podéis ver dónde se encuentra Vale, así que continuamos Bueno, me cargo a ese sniper que estaba buscando problemas Y una vez lleguéis aquí Si no me equivoco tenéis que tener el arco para poder activarlo, ¿vale? Así que traed el arco que no se os olvide en el depósito o en cualquier otro personaje Y como veis aquí nos dicen revelar mensaje Una vez lo hacéis sale este haz de luz Y debéis disparar a las distintas estrellas para formar la constelación y desvelar el mensaje oculto Para quienes quizás solamente estén aquí para escuchar el mensaje Enseguida os dejo escucharlo al completo, ¿vale? Es un mensaje de... creo que era Marasov No sé si Riven también dice unas palabras Pero suena algo más revelador respecto a la historia de los dragones Ahamkara Y lo que quería hacer Riven con estos mensajes ocultos Así que ahí ya están las últimas dos estrellas Y ahora os dejo con el diálogo Hemos llegado al fin de todas las cosas Nuestros ecos desaparecen de todos los lugares Por eso he tallado esto en las estrellas Como un mito de la antigüedad Taranis y yo nos conocimos en las más altas cumbres del mundo onírico de la reina Y emprendimos un camino que conduce a donde tú estás En aquella época los devoradores de pactos y los negociadores nos retroalimentábamos Todo acabó en una gran caza La práctica desaparición de nuestra raza Guardián, tu conexión con Taranis ha activado un reflejo ontológico Riven dejó un mensaje oculto Curioso La época que describe fue un momento de fortalecimiento para los insomnes La ciudad onírica debería haber sido un bastión desde el que defender este sistema Frente a seres como el testigo Gracias a Riven estamos muy lejos de ello Explora los sitios que frecuentaba Comprobemos que no haya dejado ninguna sorpresa desagradable Y después de eso ya el siguiente paso sería ir y hacer la misión en dificultad leyenda Espero que el vídeo os haya servido de ayuda Os continuaré subiendo las guías de estas localizaciones Si es necesario al igual que los coleccionables por ejemplo Si no la he subido aún por cierto subiré pronto el nuevo coleccionable Y por ahora eso es todo Bendiciones, buen día, mejor semana Dele a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo O en otro si vais a verlo Id a verlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás ¡Suscríbete si no lo estás!